Ghost in the Shell Ghost in the Shell, de 1995, dirigida por Mamoru Oshii y basada en el manga homónimo de Masamure Shiro, fue una coproducción internacional entre Japón e Inglaterra, que podemos enmarcar dentro del género cyberpunk, un subgénero de la ciencia ficción cuyas historias se contextualizan en una distopía, es decir, lo opuesto a una utopía. Un entorno cyberpunk muestra sociedades venidas a menos, pero con un alto desarrollo tecnológico. Esta película adapta buena parte del primer manga, centrándose en el caso del titiritero o Puppet Master, un misterioso hacker perseguido por la sección 9. En manga, Ghost in the Shell corresponde al género seinen, dirigido tradicionalmente a hombres de entre 18 y 40 años, aunque en realidad todos, a partir de los 18, podemos disfrutarlo. Tanto el manga como la película comparten una historia un poco difícil de seguir, especialmente con la película, ya que por su formato y duración, el desarrollo de la historia debió hacerse con mayor rapidez. Al ser relativamente breve y selectiva en el material que adaptó y en el que dejó pendiente, hay ciertas diferencias entre ambos medios, aunque en esencia la historia principal y sus mensajes no varían. La acción transcurre en 2029 y en Japón los personajes principales son miembros de la sección 9, una agencia de inteligencia secreta a cargo de la seguridad de la información y de los crímenes informáticos. Al igual que en el manga, la película provoca que reflexionemos sobre cuestiones filosóficas y sociológicas alrededor de los avances tecnológicos, específicamente sobre el significado de la identidad, la conciencia y el alma. Los elementos filosóficos de la obra y los pensamientos con los que nos deja siguen siendo actuales y trascendentales, los cuales nos presenta gracias a distintos elementos del cyberpunk, dentro de los cuales se hace relevante mencionar la distinción entre la persona humana, el cyborg, un humano con partes sintéticas, y los androides o cuerpos cibernéticos, que por lo general son formas de vida sintéticas, sin conciencia o alma. Para estas últimas nociones, la obra usa el concepto de ghost, es decir, espíritu o fantasma, mientras que un cuerpo que no debería tener ghost es simplemente un cascarón, es decir, shell. Por eso... A estos elementos se suman la clonación, el trasplante de recuerdos y la inteligencia artificial. Lo preocupante de esta distopía es que los hackers, además de atacar sistemas, también lo hacen con los androides y los cyborgs, accediendo a su cerebro, recuerdos, incluso a su ghost, para obtener información, manipularlos, controlar sus acciones, e incluso implantar recuerdos falsos. Hay al menos cuatro escenas clave que quiero destacar. Por lo tanto, si no has visto la película, salta al minuto que ves aquí, para evitar arruinarte la historia. ¿Listos? En la escena posterior al buceo que realiza nuestra protagonista, Motoko Kusanagi, cuando regresa al bote donde está Bato, ella le comparte sus cuestionamientos sobre su identidad y la ataca el pensamiento de ser alguien más. Como cyborg, es decir, como una humana, con capacidades aumentadas por medio de implantes cibernéticos, ella se pregunta qué tanto conservan y podrían conservar de lo que significa ser ellos. Si acaso en un futuro fueran a renunciar a la sección 9 y por lo tanto deberían abandonar todos los implantes que se les instalaron, remover tales partes alteraría lo que son como individuos, en los individuos en los que se han convertido. Especialmente en el caso de Motoko, quien tiene más partes de cyborg. Sin embargo, continúa Motoko, aquellos ingredientes que componen el cuerpo y la mente humana, un rostro para distinguirnos de los demás, una voz de la que tú mismo no eres consciente, la mano que ves cuando despiertas, los recuerdos de tu infancia y tus sentimientos sobre el futuro. Y eso no es todo, existe una vasta red de datos a la cual mi cibercerebro puede acceder, sigue diciendo Motoko. Todo eso es lo que me constituye, dando origen a una conciencia que puedo llamar yo y a la vez me confina dentro de mis propios límites. Dado que a los cyborgs se les van cambiando las partes del cuerpo, estas inquietudes de Motoko se corresponden a la paradoja de Teseo, un clásico dilema filosófico griego, el cual cuestiona si después de haber sido reemplazadas todas las piezas que conforman el barco del héroe mitológico Teseo, ¿acaso podemos seguir diciendo que es el mismo barco? ¿O por el contrario deberíamos decir que es un barco distinto? Obviamente podríamos sustituir al barco por cualquier cosa, incluyendo a los cyborgs. El filósofo Heráclito decía algo similar, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Luego Bato pregunta si es por estos dilemas que ella arriesga su vida buceando, ya que por el peso de los cyborgs el buceo no es algo muy apropiado. Y dice, ¿qué diablos ves en el fondo de esa oscuridad? A lo que el titiritero los interrumpe diciendo, ahora es como si viéramos a través de un espejo empañado. Lo cual está relacionado con nuestras subjetividades, las cuales usamos para interpretar y desenvolvernos en el mundo de formas únicas, así como a la variada información que recibimos de nuestros sentidos y que es interpretada por nuestro cerebro. Vemos entonces, metafóricamente, un retrato, un fragmento de la realidad. Motoko tiene otra conversación interesante con Togusa, uno de los pocos agentes totalmente humanos y sin modificaciones de la sección 9. Togusa, quien también tiene familia, pregunta a Motoko por qué pidió que lo transfirieran de la policía a la sección 9, ya que no siente que sea útil para el equipo de cyborgs tan sofisticados. A lo que Motoko le responde, no importa que tan fuertes seamos, un sistema donde todas las partes reaccionan de la misma manera es un sistema con una falla terrible. La sobrespecialización debilita. Además de una nota sobre el diseño de sistemas, esto es obviamente un mensaje en pro de la diversidad cuando se trata de trabajar juntos. Otra escena clave ocurre cuando el titiritero llega a la sección 9 y comienza a hablar. Al momento en que se dan cuenta que no es humano, le preguntan si es una inteligencia artificial, lo cual niega, alegando que es una entidad viva y pensante, creada en el mar de la información. ¿Podría estar indicando que el ser catalogado como una inteligencia artificial es algo muy trivial o simplista? Al hacerse consciente de sí mismo, es cuando el titiritero asume que es una forma de vida única, con identidad propia. Incluso puede que creyese tener un ghost, ubicado en su shell sintético. La última escena que quiero destacar ocurre cuando Motoko, el titiritero y Bato están acorralados por lo que parece ser otra sección secreta con órdenes de eliminarlos. Es aquí cuando el titiritero, por considerarse un ser incompleto, le propone a Motoko que se fusionen, para compensar que no tiene la habilidad de reproducirse, solo de copiarse, por lo cual propone generar una entidad nueva y única. Motoko le pregunta ¿por qué no simplemente generar una copia? A lo cual el titiritero responde, una copia, solo eso, una copia. Estas no tienen variedad ni individualidad. Para existir y alcanzar el equilibrio, la vida debe multiplicarse, debe variar constantemente, renunciando a veces a su propia existencia. Las células perpetúan el proceso de muerte y regeneración. Renacen constantemente a medida que envejecen. Y al momento de morir, la información que poseían se pierde. Solo dejan como legado sus genes y sus crías. Esto constituye su defensa contra las fallas catastróficas de un sistema inflexible. Necesitas de la variedad para protegerte de la extinción. Esto nos remite un poco a la conversación anterior entre Motoko y Togusa, la cual ya mencionamos, y a la necesidad de dejar un legado, sobre lo cual hablaremos en la revisión de otro clásico del cyberpunk, espérenla, en la siguiente temporada de Juantífico. Ghost in the Shell es una obra adelantada al respecto de retratar los crímenes asociados al uso de la red y proyecta la importancia del acceso y control de la información. Sin embargo, bajo esta coraza, o Shell, encierra importantes cuestionamientos filosóficos sobre el ser y la identidad. Todo esto lo podemos apreciar más en el manga, que incluye notas del autor, donde desarrolla a mayor profundidad los conceptos usados e incluso menciona fuentes especializadas en las que se ha basado. En lo visual y estético, estamos ante una de esas animaciones japonesas clásicas, muy detalladas, con una gran variedad de planos y encuadres, típicos del anime de los años 80 y 90. Pero además, Ghost in the Shell es una de las primeras en integrar un uso todavía bastante limitado en lo técnico de gráficos por computadora, usándolos principalmente en las animaciones donde nos muestran mapas y algunas tomas donde se aprecia la combinación de varios elementos en movimiento. Una de las que más me gustan es una toma de un helicóptero hacia el final de la película. Otros ejemplos muy bien logrados incluyen el uso del camuflaje óptico y aunque es muy rudimentaria, también destaca la secuencia de créditos inicial. En general, los efectos por computadora no desentonan demasiado con la animación original, como se ocurre en algunos animes posteriores. Debo mencionar que existe una versión 2.0 de la película, lanzada en 2008, la cual agrega efectos digitales más elaborados, que en los casos de los mapas, abandonan el verde en favor de naranjas y amarillos, pero que al contrario de aquellos efectos de la versión original, estos sí entran en mayor disonancia con la animación original, especialmente los fragmentos de la película que se rehicieron con personajes completamente digitales. Afortunadamente, la versión original es la que está disponible en Netflix y esta sería la manera relativamente más sencilla de ver la película actualmente. Y mejor ni hablemos de la versión de Hollywood. ¡A mi agua! ¡Guácala! Solo respira. Quizás la mejor manera de ver la película sea en Blu-ray. Yo tengo una edición que viene junto a su complicada secuela y además incluye tanto la versión original como la 2.0. Dentro de los elementos, Cyberpunk resaltan varios temas musicales con letras en un japonés clásico, cuyos significados se pierden totalmente para nosotros, lamentablemente. ¡A mi agua! Esto no está peleado obviamente con la estética Cyberpunk, como puede apreciarse en otras obras, como con Blade Runner, la cual claramente influenció a Ghost in the Shell. La estética Cyberpunk nos muestra ciudades ruinosas, sucias, pero de alta tecnología. Muestra avisos luminosos, correspondientes a productos o marcas asiáticas, mientras escuchamos voces también orientales. ¡Y color! Ghost in the Shell también presenta una amplia variedad de colores y no le teme a los colores claros, los cuales no siempre aparecen en este género, donde tenemos algunos casos con paletas más bien desaturadas y basadas en pocos colores. Ghost in the Shell pasaría a ser una influencia para otros clásicos, como Matrix, desde el uso del verde fluorescente hasta las conexiones en la parte baja del cráneo para conectarnos a la red o a la Matrix según corresponda. También podemos ver utilizado el concepto de la implantación de ideas o recuerdos en películas como Inception, de Christopher Nolan. Ghost in the Shell tiene algunos detalles que pudieron ser mejores, como una mayor duración que le permitiera desarrollar un contexto más amplio para transmitir mejor su historia y mensajes, además de mostrarnos más sobre este mundo. Definitivamente se extraña mucho que no aparezcan los tachicomas, los cuales son tanques armados robóticos con personalidad y que pertenecen a la sección 9. Estos personajes agregan mucho humor a la obra original y a sus otras adaptaciones audiovisuales. Aunque el uso de los tachicomas podrían haber complicado el manejo del tono a lo largo de esta película. Por todo lo anterior, califico a Ghost in the Shell con 9 tachicomas revoltosos. Se trata de un clásico indispensable del anime, e incluso una obra clave que debes ver si te interesa el género cyberpunk. Ahora quisiera preguntarte, ¿ver esta película te hizo cuestionar tu identidad? ¿Cuestionar lo que hace que tú seas tú? ¿Y si pudieras ser un cyborg? ¿Cuál capacidad aumentada te gustaría tener y a qué te dedicarías? Te invito a visitar mis redes, aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!